¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? ¡Qué bien como se comió el defensor! Rafinha, Diego, Olivier Giroud, Hernández, el jugador estaba adelantado. Hernández. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí va la pelota levantada buscando a la Olivier Giroud. Y la chimpón va a ser suya. Diego. La tiene Maxwell. Piti. Fernando Llorente. ¡Bel disparo! ¡Gol! 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 Se abrazan los jugadores con gran alegría. Saben que este gol significa el ascenso matemático. Pase lo que pase en el resto de partidos. El balón que pasa apenas por debajo del travesaño, Mario. Como decía un amigo mío, periodista, pasó rozando el travesaño, pero por la parte de abajo. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. ¡Le saca pintura el travesaño! ¡Gol! Olivier Giroud. ¡Es una verdadera oportunidad ante el arquero! Quieren igualar el partido desde este tiro de esquina. Y el arquero que tenga que meterle el puño. ¡Va el disparo de arco! ¡Va el balón al palo! ¡Va el balón! ¡Va el balón! ¡Va el balón al palo! ¡Juan Fran! ¡Les queda la pelota en la mitad de la cancha! ¡De cabeza el compañero! ¡Y le pega un bombazo! ¡Enorme reflejo del arquero! ¡Puede ser el córner que les dé la igualdad! Piti. Fernando Llorente. ¡Olivier Giroud! ¡Pelota levantada que busca Chicharito! ¡Se viene y le va a pegar! ¡Es un zapatazo! ¡Olivier Giroud! ¡Ander Ritter! ¡Desviado! ¡Y eso que apenas la toca con el borde externo! ¡Todo listo señores! ¡Para el arranque de la segunda mitad! ¡Viva! 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 hernández cuando el equipo ya tenía en la mano el ascenso matemático un gol del rival igual a todo todos modos aún quedan encuentros por jugar es que hay que decirlo de nuevo el fútbol te da lo que le entregas habían generado muchas ocasiones y estaban jugando mucho mejor que el contrario y por fin lo pueden festejar y así le pega la pelota y el portero que salve el arco ahí tenemos la relación de los tiros de esquina hasta el momento la pica el defensa sale avante en esa la tiene maxuel tiene de un zapatoso esa pelota esto aparentemente es una lesión muscular el jugador está tendido sobre el césped y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota vaya parejito que han estado en todo juanfran fernando llorente hace bien para despejar el peligro chicharito hernández diego muy buena pelota la devolución espectacular se va con el zapatoso y ha pegado horrible hernández diego y ha pegado un zapatoso viene el portero y sigue en juego la juegan mal y regalan la pelota se están adueñando de la redonda este encuentro aún no se define tiene una y le pega un bomboso hasta parece fácil con un arquero así este equipo buscando el triunfo que garantice la cinzo parece que el técnico le ha dado miedo ya de abrir la línea de arriesgar un poco aunque todavía le quedan dos fechas por jugar chicharito hernández diego michael san jose juanfran diego fernando llorente recibe y toca de nuevo se abre espacio puede ser una oportunidad y la pelota afuera saca de arco quítense señores no se levanten no lo griten que no vale nada chicharito hernández y así le pega la pelota se le está escapando la posibilidad de marcar es increíble lo que ha venido a fallar y no es normal no es normal que falle y de esa manera tan estrepitosa el partido termina y la estadística marcará un empate un partido con el equilibrio como bandera termina igualado en la pizarra si realmente la defensa es espectacular por eso el empate que es así el partido termina en la pizarra